Bueno, las palabras de Emilito y de Maxi Rodríguez, el que le metió el gol en el Leipzig al equipo mexicano, que a lo mejor juega, a lo mejor no juega, hay la duda si juega Verón o juega él, pero es como un amuleto para Argentina, el que aparece de repente Maxi, y que los mexicanos que estuvieron en aquel partido, entre ellos el Conejo y el Márquez, lo recuerden. Argentina-México es un partido atractivo de octavos de final, como también lo será Inglaterra contra el equipo de Alemania, como lo será Portugal contra España, como lo será Brasil contra Chile. Hay muchos partidos atractivos en octavos, y como decían los argentinos, ya no hay más. O ganas, o te dejan fuera. Sí, es otra instancia, bien lo decía Gerard, el inglés, que el verdadero Mundial arranca en este momento, porque los partidos ya son de knockout, entonces se dejan de lado todo tipo de especulaciones, ya no tienen nada que ver que si la diferencia de goles, etcétera, etcétera. Hay alargue si se requiere, tiempos extras, penales, pero de los encuentros resulta alguien que queda fuera, y otro que continúa con vida. Sí, bueno, Argentina siempre será un rival complicado para México, es un fútbol muy importante, ha levantado mucho, tiene muy buenos jugadores, muy buenos goleadores, yo no sé si lo que opinas tú de lo que dijo Márquez, de lo que dijo Milito, en fin. Sí, hay cosas que me gustaría comentar de eso. Conejo Pérez habla de que en el mano a mano tienen jugadores que desequilibran. Bueno, Argentina tiene a uno de los pocos jugadores que puedes desequilibrar, inclusive en el dos contra uno, que es Lionel Messi, y con él hay que tener mucho cuidado. Decía Javier Aguirre en la entrevista que dio Javier Aguirre a Marca, que a Messi hay que reducirle los espacios y tratar de que esté lo más lejos posible de tu área, eso no es fácil conseguirlo. Y hablaban de cambiar el pesimismo por optimismo de cara a este partido, el único argumento que podría llevarnos a pensar un poco diferente en ese sentido, se remite a terrenos históricos. A terrenos históricos donde México le juega bien a equipos de este tamaño, a que hace cuatro años, también teniendo un equipo aparentemente inferior a Argentina, se le dio un buen encuentro y en el trámite México fue mejor y quedamos fuera con el gol de Maxi. Pero en la realidad y en los argumentos aportados durante esta Copa del Mundo, hay, la verdad, pocas cosas favorables para el equipo mexicano. Entonces, sí es un hecho que México tendrá que superarse, no puede jugar como lo hizo en el partido contra Uruguay, y me refiero no solamente a aplicación en la cancha, también a la elección del once inicial, también a las decisiones que vienen desde la banca. Eso me parece esencial, no puede haber margen de error. Y al parado táctico, ¿eh? Claro, todo bien, Carlos. Algo de lo que, perdón, nada más José Ramón, de lo que emparejó en aquel partido en Leipzig, incluso por momentos inclinó la balanza, fue el diseño táctico para ese partido. ¿Qué opinas, Carlos? Sí me extraña que los jugadores mexicanos, algunos sobre todo, empiecen a mezclar la situación de que esto va más allá del juego, y que hay que creer todo en México. Es una línea que les han marcado, y que se les escucha muy hueco, muy hueca. Luego, dice Márquez, sí, es Argentina, ¿y qué? No, es que a mí me parece que se están contradiciendo. Por un lado dicen que hay que tenerle, que hay que dar el juego perfecto para enfrentar a Argentina, y por otro lado Márquez sale con frases, con clichés que no vienen al caso. Sí es Argentina, ¿y qué? Ese ¿y qué? Suena totalmente absurdo. Por ser Argentina, no es ¿y qué? Es mucho cuidado con Argentina. Argentina tiene grandes jugadores, tiene un gran historial, hay que jugarle casi casi a la perfección. Y el Conejo dice, bueno, hay que ordenarnos atrás. También me suena ya a que estamos saliendo a esperarlos, que estamos saliendo con precaución, con miedo. No hay que jugar agrupados atrás, hay que jugar escalonados, hay que jugar con inteligencia. Pero son frases, insisto, que se ve que les han repetido una y otra vez, y salen a decirle a la gente lo que escuchan, pero no se les oye. Yo los escucho huecos, no los escucho sinceros, no los escucho convencidos. Los siento hasta con temor a los jugadores. En lugar de que estas palabras a mí me suenen, ¡ah, qué bien! Hay un tono de mucha confianza. No, los escucho temerosos por el tipo de frases que están usando y la forma en que la están usando. Sí, me parece que hay una orden de más arriba que les obliga a decir que quieren que todo mundo sea positivo, que todo mundo esté apoyándonos, que haya buena vibra. Perfecto. Pero, hace un momento lo decía Ciro, tienen que demostrar también los jugadores que ellos pueden jugar mejor de lo que lo han hecho hasta ahora, porque con Sudáfrica sufrieron, con Francia, ya saben lo que pasó, Francia es un desastre, México ganó, con Uruguay perdieron jugando muy mal, y ahora van con un equipo que no es ni Francia, ni Sudáfrica, ni Uruguay, es Argentina. Argentina tiene un jugador que desequilibra a cualquiera en el mundo futbolístico. Es hoy por hoy el mejor jugador del mundo, se llama Lionel Messi. Y aunque le pongan uno, dos, tres, se los lleva. Y lo ha demostrado. Jugando con el Barcelona, y ahora lo ha demostrado jugando con la selección argentina. Yo creo que se tienen que conjugar una serie de cosas. Por un lado, que México mejore considerablemente, tratando de llegar a su tope, y que Argentina también decaiga un poco. Que a lo mejor el parado, el funcionamiento, no sé, lo que diseñen ellos, sea interesante como para contrarrestar algo. Porque si los ponemos en su real nivel, en el justo nivel de ambos, al máximo, no sigue ganando Argentina. Argentina es mejor equipo. Así de sencillo. Sí, sí, sí. Ahora, lo que sí creo, y yo sí estoy de acuerdo en esa parte de decir, bueno, es Argentina, y entonces, ¿cuál es el problema? No vamos a jugar contra extraterrestres, no vamos a jugar contra equipos invencibles. Por eso, bueno, finalmente sigue siendo humano, aunque en el terreno futbolístico, es un gran jugador, es un gran jugador, por eso, pero no hay equipo invencible, y tienes que salir con esa convicción, y la historia se puede reescribir, sí se puede reescribir, y todos los juegos hay que disputarlos, sí, porque si vas con otro rollo, con otra mentalidad, un poquito cambiada en eso, entonces, ¿para qué te presentas? Hay que ir con la convicción de tratar de cambiar la historia, cada juego es para disputarse, y para jugarlo. Ahora, ¿por qué Messi no está anotando goles? Pues porque a Messi lo están marcando, y les está abriendo los espacios a sus compañeros. Pero genera todo de todas formas. El 80% de los ataques de Argentina los organiza Messi. Y los tiros a gol que ha hecho Messi también. Pero todo mundo va con Messi, lo están buscando escalonados, y sus compañeros entran a meter los goles que él está... No, pregúntale ahí. Pregúntale ahí. A Guaí. ¿Ustedes y porteros? Que le han sacado el portero en Nigeria para acabar. Pronto le quitó tres goles a Messi. Messi iría del líder goleador. Y es que si no es Messi te hace daño Tevez, y si no es Tevez te hace daño Higuaín, si no es Higuaín... Tienen una gran cantidad de armas. hasta Palermo es peligroso. Exacto, sí, ahí es donde México tiene que ser muy inteligente en la posición de la pelota, recuperarla lo más lejos de su arco posible, y tener más tiempo el balón en su poder. Hoy como nunca, esa será la mejor defensa para el equipo mexicano, porque cuando se ha tratado de anticipar, de cubrir espacios, de que no se abran en el sector defensivo de México, ahí ha fallado. Bueno, vamos a pausa. Hemos platicado un poco sobre el partido de México-Argentina, que es importante para México, y por supuesto también para Argentina, pero más para México, que quiere escribir historia en los mundiales de fútbol. Vamos a ver si lo consigue el próximo domingo.